¿En qué mapa sería bueno? Bueno, me echo la última ¿Cómo que la última? Sí, me tengo que dormir temprano ¿Por qué si no chambias? No, pero... Tengo que levantar a las seis y... No, antes de las seis y media ¿Por qué? Porque voy a destelivizar a mi gata ¿Tan temprano? Sí Es que luego hay un buen de gente Qué hueva Sí Pero no quiero tener gatitos Esa cancioncita que ya pusieron Ay, ya se hizo... ¿Cómo se puede decir? Viral o popular, esa mierda ¿Cuál? Ahí se lo escuchas No, no lo escucho No, no lo escucho Yo voy como... Chicas, ya se están cagadas No, no lo escucho No, no lo escucho No, no lo souvent No, no lo escucho No, no lo escucho Bien, vamos a ver cómo nos va aquí. No sé de qué se trata el juego, así que a ver. Yo tampoco, es mi primera. Puta. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Voy a B. Bueno, por lo menos no hay armas, así que... No hay granada. Bien, ya tenemos B. Aquí, aquí, aquí hay una marca. Mientras tengamos dos, ya es ventaja. Bien, la primera ronda ganada. Ustedes los dominaron con mucha habilidad. A su madre. Eh, ¿quién elige? Pants. Este. Chupis. Qué loco. Puedes elegir. No, dale sugerencia al brother, güey. Con votación. Y él le elige al final. Es como votar mapa, pero aquí votamos armas. Bueno, Martin, puedes votar. Ajá. No sabía eso. Bueno, lo entendiste. Sí, sí, está bien. ¿Y luego qué? Se está cargando la ronda. Se está cargando. Se está cargando. Pues voy por ese drop. Ah, la trituradora. Ah, del lado de ellos, sí es cierto. Ellos también colocaron. Sale. Voy por la trituradora. Aquí son vidas limitadas, eh. Yo recuerdo aquí no podemos tener muchas vidas. Yo tengo cinco vidas. ¿Cómo? Checa ahí. En las calacas, en las calaveras que están arriba. Pero, ¿cuántas vidas tienes? Cinco de cinco. Voy a agarrar la drop de este, güey. Ah, no. ¿Es por el robo o no? Vale. Hacer tricap. Hacer tricap. Hacer tricap. No manches, no voy a estar haciendo nada. ¿Qué pedo? ¿Y quién me deja utilizar la drop? ¿Quién elige? Pants otra vez. Desactivar tres rondas. A la madre. ¿Puedes desactivar tres rondas de esos puestos de arma? No, 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 no. Pues destellos, ¿no? Qué loco. Pues destellos, ¿no? Sí. Destellos, destellos. Ya voté por destellos. Descargas, no. Un... 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 Un arco explosivo. Arco explosivo colocado. No sé qué hice, pero... Que le ayude a elegir. Yo también. Ellos están dirigiéndolo todavía, hermana. Pues se les está cargando el tiempo. Ajá. Se les va a elegir solamente. Granadas de dotación. Psicoloxión, opción. ¿Qué es eso? Deben ser las de destellos. O... Ah, no. Creo que granadas de... Bueno. No sabes. Aumentaron más las granadas, creo. De ellos. ¿Cómo le aumentaron más las granadas? Este... Es como cuando también aumentas la munición a la drop. Así que puedes aumentar la munición de granadas o algo así. Bueno. Oye, nadie se queda a cubrir casa. Qué pedo. Ya nos quitaron nuestra casa. Vamos a casita. Vamos a casita. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Ahí, ahí. No manches, neta. Estoy... No manches, neta. Estoy... Muy... Muy aburrido de esta partida. No están haciendo nada estos güeyes. A ver... No manches. ¿Cómo no? Creo que eligen ellos, no? Una de destellos, colocada. Granadas de destellos colocadas. No entiendo como es que siguen aquí todavía, es como si no estuvieran jugando en línea. Voy a ir a ver mejor. No se están aferrando. Otra vez. Ustedes los dominaron con mucha habilidad. ¿En serio son 13? No, son 7. Ahí dice, arriba. Ronda 7. Primero en 7. A veces llegan a empatar, por eso ponen más casillas. Pistolas. 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 ¿Pero qué es o qué? ¿Quién sabe? No, nada más le pico y ya. No, nada más le pico y ya. Dice pistolas, pero no tengo nada. Ché, está raro esto. No entendí eso. No le vamos a agarrar la onda todavía. Chale, me quedó el ladrador de este güey. No mames, estos güeyes de plano. No rifan. No meten las manos. Mira, creo que por fin te vas a llevar al MVP. Claro, ¿sabes qué? No me sabe bien este MVP. Oh, pues estoy eligiendo yo. Más municiones. A ver, ¿sí le puedo agarrar municiones? No. ¿Qué es activarse coloco? ¿Qué es eso? No entiendo ni madres. Sí, yo le había puesto primera munición y no sé qué pedo. Ahorita ya, este... No mames, bloqueé el rockshot. Vale verga, güey. Sin querer. Bloqueado por tres rondas, dice. Por tres rondas, ah mames, qué pedo. Está raro esta madre. Bueno, yo voy directamente al arco mejor. Por otro lado, ya le agarré la onda después. Ahorita... Hay que seguir jugando. ¿Qué pedo? Vamos por ellos. Por ellos. Ay, güey, güey. No, güey, no. Choques y de... No, sí me remató este, güey. Van a quitar la MVP. Ah, chingado. Que sí puedo reparecer, ¿verdad? Aquí ya son vidas limitadas, es cierto. No, güey. Qué cagada. Ya, ya percibí dos vidas. No mames. Debo de cuidar bien esas últimas vidas que me quedan. No, 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 no. Me voy a guardar una vida, si no, me van a chingar. No, no, poli. No, 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 no. Dominación absoluta. De nuevo. O sea, cada quien tiene cinco vidas. Y aquí sabe cómo las aprovecha. Ya, ya entendí. Les anuncio que tienen nuevos objetivos. Dejes tu poli, creo. Ah, ya cambiaron los puntos. Las armas todas, ¿ya siguen ahí? Sí, sí, siguen ahí todavía. ¿Y cómo sabes cuando te queda poca vida o así? ¿Cómo poca vida? Bueno, sabe que te queda una vida. Ahí arriba te iban las calaquitas, te dicen cinco de cinco. No. ¿Qué? ¿Dónde? Ahí arriba. Chinga, me parece. No mames. Otra vez sin llevarme el MVP. ¿Te lo ganaron? Sí. Ganamos. No manches. Uy, chalas. Ni pedo. ¿Y tú quedas arriba de mí todavía? ¡Gracias!